La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos fue fundada en 1962 para satisfacer las necesidades financieras de las familias de la República Dominicana. En 50 años de operaciones, ha mantenido un fundamento financiero sólido y crecimiento constante, convirtiéndose en una institución financiera moderna, eficiente y próspera. Provee servicios bancarios a través de 50 sucursales, más de 60 cajeros automáticos, un eficiente centro de llamadas y un innovador servicio en línea las 24 horas. APAB ofrece una amplia gama de servicios para los sectores detallistas y pequeños negocios. Con una cartera de 400.000 clientes. Cuenta con más de 40.000 millones de pesos en activos y más de 850 empleados. En el renglón de activos, APAB está posicionada como la primera institución dentro del sector mutualista y la sexta dentro del sector financiero dominicano. Nuestra participación en el mercado es de 37% dentro del sector mutualista y 4.55% dentro del sector financiero nacional. En 2010, adquirimos la Asociación Dominicana de Ahorros y Préstamos. En ese entonces, la cuarta institución mutualista del país. Con esta adquisición, incrementamos los activos en 2.000 millones de pesos y la participación de mercado en un 2%. La calificadora de riesgos Fitch otorga a APAB la calificación A con una estable perspectiva basada en el liderazgo de nuestro segmento de mercado, el reconocimiento de la marca, la experiencia de nuestros directivos y los altos niveles de sorbencia y patrimonio. Nuestro equipo directivo cuenta con más de 20 años de experiencia y se caracteriza por conducirse con honestidad y transparencia. Un gobierno corporativo fuerte es uno de nuestros valores distintivos porque creemos que es vital para la continuidad de nuestro negocio. APAB ha sido reconocida como la empresa más admirada dentro del sector mutualista. En los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, de acuerdo a la revista Mercado. Y el tercer mejor empleador en República Dominicana en 2012, de acuerdo a la misma publicación. La obra social APAB es nuestro programa de responsabilidad social corporativa que incorpora tres proyectos permanentes con el involucramiento voluntario de nuestros empleados. Un techo por nuestra gente es nuestro proyecto más galardonado. Se reconoce como una vivienda propia a un empleado meritorio que vive en condiciones vulnerables, luego de un riguroso proceso de selección. La institución provee la vivienda y los empleados se responsabilizan por el mobiliario, los equipos y la decoración del hogar. A través del programa Talentos Solidarios APAB, los empleados aportan sus habilidades apoyando a vaquilleres provenientes de comunidades menos favorecidas mediante pasantías en formación financiera. APAB establece medidas medioambientalmente responsables que tienen a sus clientes y empleados pensando verde, a través de El Lado Verde de APAB. APAB mantiene iniciativas que promueven la importancia del ahorro temprano en la población infantil. Cursos de educación financiera se realizan entre nuestros clientes, mayormente mujeres, en diversas sesiones. Nuestra visión es ser la principal entidad financiera de la familia, admirada por su compromiso con la excelencia y su sentido de responsabilidad social. Una estrategia sabiamente diseñada y ejecutada, y una gerencia comprometida con los más altos estándares, garantizan la continuidad del negocio en un entorno cada día más competitivo. APAB.